Mamá no quiero más novia Solo necesitas tener... Floro Macho peruano que se respeta Es la película que en mayo estrenará Carlos Viches Película que también está involucrado como productor nos cuenta Yo desde aquí mi respeto es a la algo media chiro Que la produce y encima la actúa Porque yo fui a ver la película Estudatacada que me encantó Me pareció una película muy buena Muy impactante para lo que está sucediendo en la vida cotidiana Yo pienso que después de haber hecho esta película No sé si me animo a hacer otra Muy complicada el proceso Claro, es que es el corten que no Pero una más Está Amparo Granvila, está Nancy Cabañari Está Titi Plaza, Leisi Suárez Desde el 21 de mayo ya saben ustedes Macho peruano que se respeta en todas las salas de cine Y de aquí todos mis cariños para el chino Cuanto me encantaría chino estar en tu programa de verdad Me encantaría ir para divertirnos un rato Porque yo los veo todos los días Y la gozan y la pasan Ustedes también se divierten No, obviamente que sí No nos han maletado todavía No, no, todavía no Saludos chinitos para todos Perfecto Muy bien Quiero viajar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!